Las exportaciones desde Nicaragua hacia los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, aumentaron 29.8% en el primer trimestre del año 2022 respecto al mismo periodo del año 2021, revela el más reciente reporte del Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio de ese país. En dicho reporte se registra que Nicaragua exportó hacia los Estados Unidos bienes y mercancías por un monto de 1.288 millones de dólares, cifra que supera el monto total exportado en el primer trimestre del 2021, cuando sumó 992 mil millones de dólares. En el caso de la subregión DR-CAFTA, las exportaciones en el primer trimestre del presente año representan un incremento del 19.6% con respecto al mismo periodo del año anterior, tasa menor a la registrada por Nicaragua. En el primer trimestre de 2022, las exportaciones de los países DR-CAFTA suman 7.986.7 millones de dólares. En cambio, en el mismo periodo del 2021 correspondieron a 6.675.5 millones de dólares. Al respecto, cabe recordar que los precios internacionales de los commodities vienen registrando un incremento paulatino desde el año pasado, lo que ha favorecido los montos totales de las exportaciones. Marcos Medina, Noticias 12.